¡Suscríbete al canal! ¡Mira, mira a quién fue! ¡Mira, mira a quién fue! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Aha, aha, aha, aha! ¡Suscríbete al canal! 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 Una ranita con manchitas En un tronco con manchitas Come deliciosos bichitos ¡Niam! ¡Niam! Una saltó a la piscina Donde estaba lindo y fresco Ahora no hay ranitas con manchitas, club, club. María tenía un corderito, corderito, corderito. María tenía un corderito, su lana blanca como la nieve. María tenía un corderito. ¿Y una jirafa grande? María tenía una jirafa grande, jirafa grande, jirafa grande. María tenía una jirafa grande, su cuello era muy, muy largo. Largo, 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 largo. Muy, 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 muy largo. ¿Y un rinoceronte? María tenía un rinoceronte, rinoceronte, rinoceronte. María tenía un rinoceronte, su cuerno estaba muy afilado. Afilado, 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 afilado. Muy, muy, muy afilado. ¿Un canguro también? María tenía un canguro, canguro, canguro. María tenía un canguro, su bolsa siempre estaba tibia. Tibia, 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 tibia. Muy, 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 muy tibia. Y un camello María tenía un camello Camellón, camellón María tenía un camello Su joroba era muy redonda Redonda, 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 redonda Redonda, 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 redonda Muy, muy, muy redonda ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima hoy? Está soleado, está lluvioso Está nublado, está nevando ¿Cómo está el clima hoy? Mirando hacia afuera ¿Cómo está el clima? Está nublado, está nublado hoy Está nevando hoy ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima hoy? Está soleado, está lluvioso Está nublado, está nevando ¿Cómo está el clima hoy? 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 Y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Una monita salta en la cama Ella cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Ponte tus zapatos Zapatos, zapatos Ponte tus zapatos Zapatos, zapatos Ponte tus zapatos Vamos afuera Date prisa, date prisa, date, date prisa Ponte tu chaqueta Ponte tu chaqueta Ponte tu chaqueta Vamos afuera, date prisa, date prisa, date, date prisa Ponte tu bufanda, bufanda, bufanda Ponte tu bufanda, bufanda, bufanda Ponte tu bufanda, vamos afuera Date prisa, date prisa, date, date prisa Ponte tu gorro, gorro, gorro Ponte tu gorro, gorro, gorro Ponte tu gorro, vamos afuera Date prisa, date prisa, date, date prisa Ponte tus zapatos, chaqueta, bufanda Pufanda Y tu gorro Date prisa, date prisa, date, date prisa Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Apláudelas conmigo Apláudelas rápido Apláudelas lento Apláudelas conmigo Menea tu cola como un perro Menea, menea, menea tu cola Menea, menea la conmigo Menea la rápido Menea la lento Menea la conmigo Golpea tu pecho como un gorila Golpea, golpea, golpea tu pecho Golpéalo conmigo Golpéalo rápido Golpéalo lento Golpéalo conmigo Dobla tus rodillas como un camello Dobla, dobla tus rodillas, dóblalas conmigo Dóblalas rápido Doblalas lento Doblalas conmigo Mueve tus orejas como un hipopótamo Mueve, mueve tus orejas, muévelas conmigo Muévelas rápido Muévelas lento Muévelas conmigo El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-O Y en esa granja tenía una vaca I-I-I-O ¿Cómo hace la vaca? ¿Miau? ¿Oink? ¿Mu? Con un mumu aquí y un mumu allá Aquí un mumu, allá un mumu En todos lados mumu El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-I-O El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-I-O Y en esa granja tenía un caballo I-I-I-I-O ¿Cómo hace el caballo? Guau, guau Mu Jiji Con un jiji aquí y un jiji allá Aquí un jiji, allá un jiji En todos lados jiji El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-I-I-O El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-I-I-O Y en esa granja tenía un cerdo I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-O Y en esa granja tenía un cerdo I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-O Tení una granja I-I-I-I-O Y en esa granja tenía una oveja I-I-I-I-O ¿Cómo hace la oveja? ¿Cocoroco? ¿Oink? ¿Ve? Con un bebé aquí y un bebé allá Aquí un be, allá un be, en todos lados bebe El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-I-O El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-I-I-O Y en esa granja tenía un pato I-I-I-I-I-O ¿Cómo hace el pato? ¿Miau? ¿Cuac, cuac? Con un cuac, cuac aquí y un cuac, cuac allá Aquí un cuac, allá un cuac, en todos lados cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-I-I-I-I-O El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-I-I-I-I-I-O Y en esa granja tenía un gallo I-I-I-I-I-I-I-I-O ¿Cómo hace el gallo? ¿Croac? ¿Miau? ¿Kikiriki? Con un kikiriki, 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 kikiriki El viejo McDonald's tenía una granja I-I-I-I-O, I-I-I-I-O I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Paso al frente Un paso, dos pasos, tres pasos atrás Deténganse Escuchen ¿Qué es eso? ¡Es un sapo! No tenemos miedo ¡Vamos a zapatear! Zapateando por la selva Zapateando por la selva No tenemos miedo No tenemos miedo Zapateando por la selva Zapateando por la selva No tenemos miedo No tenemos miedo Un paso, dos pasos, tres pasos al frente Un paso, dos pasos, tres pasos atrás Deténganse Escuchen ¿Qué es eso? ¡Es un mono! No tenemos miedo Vamos a saltar Saltando por la selva Saltando por la selva No tenemos miedo No tenemos miedo Saltando por la selva Saltando por la selva No tenemos miedo No tenemos miedo Un paso, dos pasos, tres pasos al frente Un paso, dos pasos, tres pasos atrás Un paso, dos pasos, tres pasos atrás Deténganse Escuchen ¿Qué es eso? ¡Es un tucán! ¡Es un tucán! No tenemos miedo Vamos a salticar Salticando por la selva Salticando por la selva No tenemos miedo No tenemos miedo No tenemos miedo Salticando por la selva Salticando por la selva No tenemos miedo No tenemos miedo Un paso, dos pasos, tres pasos al frente Un paso, dos pasos, tres pasos atrás ¡Deténganse! ¡Escuchen! ¿Qué es eso? ¡Es un tigre! ¡Corran! Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado 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 Busquen algo azul. Amarillo. Veo algo amarillo. Amarillo. Veo algo amarillo. 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 Veo algo amarillo. Busquen algo amarillo. Rojo. Veo algo rojo. Rojo. Veo algo rojo. 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 Veo algo rojo. Busquen algo rojo. Morado. Morado. Veo algo morado. Morado. Veo algo morado. 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 Veo algo morado. Busquen algo morado. azul, amarillo, rojo, morado. Azul, amarillo, rojo, morado. Veo colores por ahí. Lluvia, 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 vete ya. Otro día volverás. Papi quiere jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Mami quiere jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Hermanito quiere jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Hermanita quiere jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Bebé quiere jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, 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 vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Aquí vamos. Eran diez en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos. Entonces todos rodaron y uno se cayó. Nueve. Eran nueve en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Ocho Eran ocho en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Siete Eran siete en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Seis Eran seis en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Cinco Eran cinco en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Cuatro Eran cuatro en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Tres Eran tres en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Dos Dos Eran dos en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Uno Había uno en la cama y el pequeñito dijo me siento solo Pisen como elefantes Vamos al zoológico y pisemos como elefantes Vamos al zoológico y pisemos como elefantes Salten como canguros Vamos al zoológico y saltemos como canguros Vamos al zoológico y saltemos como canguros Columpiense como monos Vamos al zoológico y columpiemonos como monos Vamos al zoológico y columpiemonos como monos Caminen como pingüinos Vamos al zoológico y caminemos como pingüinos Vamos al zoológico y caminemos como pingüinos Deslícense como serpientes Vamos al zoológico y deslicémonos como serpientes Vamos al zoológico y deslicémonos como serpientes Naden como los osos polares Vamos al zoológico y nademos como osos polares Vamos al zoológico y nademos como osos polares Vamos al zoológico y bailemos Vamos al zoológico y nademos como animales Vamos al zoológico y bailemos como animales Vamos al zoológico y nademos como osos polares 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 Ok, esta vez hagamos una cara de monstruo ¿Listos? Tomemos una foto Tú y yo Uno, dos, tres Son real Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 Estoy cansado, estoy hambriento, no estoy muy bien Estoy cansado, estoy hambriento, no estoy muy bien Hola, hola, hola ¿cómo estás? 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 Hola ¿qué tal? Puedes aplaudir Hola ¿qué tal? Puedes aplaudir Te puedes estirar, te puedes agachar Te puedes dar la vuelta, puedes saludar Hola ¿qué tal? Puedes aplaudir Hola ¿qué tal? Puedes apatear Te puedes estirar, te puedes agachar Te puedes dar la vuelta, puedes saludar Hola ¿qué tal? Puedes aplaudir Hola ¿qué tal? Puedes apatear Es hora de hacer un círculo Hagamos un círculo grande, grande, pequeño, pequeño, grande, grande Hagamos un círculo pequeño, 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 hola, hola, hola Hagamos un círculo y giremos, y giremos, y giremos Hola, 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 hola Hagamos un círculo arriba, arriba, abajo, abajo, arriba, arriba Hagamos un círculo abajo, abajo, ahora siéntense Todo el mundo adentro, todo el mundo afuera Todo el mundo de la vuelta, todo el mundo grite Todo el mundo listo, aquí vamos, hagamos el pinocho Brazo derecho Todo el mundo adentro, todo el mundo afuera Todo el mundo de la vuelta, todo el mundo grite Todo el mundo listo, aquí vamos, hagamos el pinocho Brazo derecho Brazo derecho Brazo izquierdo Todo el mundo adentro, todo el mundo afuera Todo el mundo de la vuelta, todo el mundo grite Todo el mundo listo, aquí vamos, hagamos el pinocho Brazo derecho Brazo izquierdo Pierna derecha Pierna izquierda Todo el mundo adentro, todo el mundo afuera Todo el mundo de la vuelta, todo el mundo grite ¡Ey! Todo el mundo listo, aquí vamos, hagamos el pinocho Brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda Todo el mundo adentro, todo el mundo afuera Todo el mundo de la vuelta, todo el mundo grite Todo el mundo listo, aquí vamos, hagamos el pino Brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha Pierna izquierda, barbilla arriba Todo el mundo adentro, todo el mundo afuera Todo el mundo de la vuelta, todo el mundo grite Todo el mundo listo, aquí vamos, hagamos el pino Brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda Barbilla arriba, de la vuelta Todo el mundo adentro, todo el mundo afuera Todo el mundo de la vuelta, todo el mundo grite Todo el mundo listo, aquí vamos, hagamos el pino Brazo derecho, brazo izquierdo Pierna derecha, pierna izquierda Barbilla arriba, den la vuelta Siéntense Cinco patitos salieron un día por la colina muy, muy lejos Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y solo cuatro patitos volvieron Uno, dos, tres, cuatro Cuatro patitos salieron un día por la colina muy, muy lejos Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y solo cuatro patitos volvieron Y solo tres patitos volvieron Uno, dos, tres Tres patitos salieron un día por la colina muy, muy lejos Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y solo cuatro patitos salieron un día por la colina muy, muy lejos Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y solo un patito volvió Uno, uno Un patito salió un día por la colina muy, muy lejos Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y ningún patito volvió La triste mamá pato salió un día por la colina muy, muy lejos Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y los cinco patitos volvieron Cinco patitos volvieron Cinco patitos salieron un día por la colina muy, muy lejos Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y los cinco patitos volvieron Cinco patitos Cinco patitos Cinco patitos